No te metas con Venezuela, no boas, no boas chico, mamahuevo, no boas, no te metas con Venezuela chico, ponte a gobernar tu país, soluciona los problemas de tu país, mírame a los ojos, no boas, no te conozco, pelado, culicagado, mamahuevo, no te conozco, eres un muchachito, pero mírame bien, mira bien este mostacho, estas canas, porque no lo digo yo, sino el comandante cuando viene con el pajarito y me habla aquí, me dice, no te dejes ver las huevas de Nobuva, Ecuador, chico, atiende a tu país y te voy a decir una cosa más, no dejes entrar al diablo, ok, no te metas con Venezuela, mírame a los ojos, mamahuevo, mírame a los ojos, te vas a secar, porque el que se mete con Venezuela se seca y tú te vas a secar, oíste, te vas a secar, Roddy eres el verdadero defensor de la verdad, gracias Nelson, 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 pónganme las declaraciones de Maduro, que se puso gravísimo, a ver, vale la pena recordar esto, ¿sabe por qué se pone bravo? porque sinceramente, si se equivocó pues, si se equivocó pues la señora canciller, la Sommerfeld, cuando dijo que desconocen a Maduro, y luego el presidente tuvo que corregir y decir que no es que no reconocen, sino que no reconocen el resultado, porque creen que no hay elecciones democráticas. Y puede haber sorpresas, para los ablachentos y los ridículos que se toman la foto y sacan comunicado, la cancillería de tal país saca comunicado y dice que está preocupado por Venezuela, preocupado tiene que estar por tu país, Novoa, tiene que estar preocupado por tu país, que no gobiernas tu país, que llegaste a abrirle las puertas al comando sur, al diablo, Novoa, 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 no te conozco Novoa, eres muy joven, estás amenazando a Venezuela desde Ecuador, solamente te digo, no le abras las puertas de tu país al diablo, y te digo algo que es peor, piénsalo bien cuando te vas a meter con Venezuela, Novoa, míreme a los ojos, porque el que se mete con Venezuela, se seca, y te vas a secar, deja de meterte con nosotros, Novoa, escúpate de tu país, que tienes un berenjenal. Ahí está, no lo quise decir, iba a decir que tienes un barregatenenal, iba a decir, chico mamahuevo, que tienes un barraganete, ahí en ese país hecho, pero no te metas con Venezuela, porque te vas a secar, te vas a secar, oíste, ahí tienes una berenjenera, ahí un barraganete, una chucula, una machica, no te metas con Venezuela, oíste, mírame a los ojos, Novoa, mírame a los ojos, Novoa, mírame a los ojos, no te conozco, mamahuevo, no te conozco, no dejes entrar al diablo, es lo más te digo, claro, se alocan, porque ya va, y le dejas entrar al comando sur, a estos grupos estadounidenses, los gringos, ¿para qué? Para que se te lleven las mujeres, hermano, mamahuevo, claro, eso es, no te metas con Venezuela, oíste, y arregla ese berenjenal que tienes ahí, o es que te gusta la berenjena, o es que te gusta el barraganete, te vas a secar, oíste, te vas a secar, porque ya me lo dijo el pajarito, el pajarito de mi comandante, mi comandante Chávez, que llega todas las noches, como un pajarito, y todas las noches me habla, oíste, mamahuevo, te vas a secar, te vas a secar. ¡Ay, Dios mío, lindo, por eso! Dejémoslo ahí. Justamente estaba en eso, estaba en eso, de complementar el tema del satírico. Tengo algunas cosas, y ojalá que lo pueda hacer para este fin de semana, pero me faltaba uno, tengo uno, dos, tres, hago cuatro, aquí lo voy a poner, mamahuevo, mamahuevo, noboa, carta, carta para noboa, remítase a mamahuevo en carondeles, oíste, berenjenal, con chalevale, póngale ahí, anótese ahí, para aquí tocaron de ley, para el mamahuevo de noboa, yo no lo conozco, ni él me conoce, pero me va a conocer, porque dejó de entrar al diablo, y eso es un pecado, ahí lo vamos a poner, porque esta es la inspiración, oíste, la inspiración, después ahí, póngale que viene la inspiración de mi comandante, de Comandante Chávez, a través del pajarito, y póngale ahí, póngale ahí, que la gente entiende, la gente sabe, que es el pajarito de Chávez, no sea mal pensado, mamahuevo, que igual sea el pajarito de Chávez, que estoy en la noche que me llega el pajarito, no sea mal pensado, concha, le vale, es gracias, la arepa quieres tú, coño, coño mamahuevo, vale, ya dejaron entrar al diablo a Ecuador, en Ecuador dejaron entrar al diablo, ah, eso sabe por qué, y eso tengo yo un sketch, es por el tema de, de las fuerzas militares, de Estados Unidos, eso sí estoy, gracias mi querido Omar Novoa, yo tampoco tenía previsto hacer esto, así que, sepan ustedes que muchas de las cosas que ven, en los noticieros, son pura, pura y neta improvisación, yo no sé a veces, con qué me voy a encontrar, y sale, sale por ustedes también, porque yo pienso en la audiencia, y digo, la gente le gusta la huevada, entonces, sale, 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 sale